Vamos ahora a hacer la delegación de resolución reversa, supongamos que ya recibimos un bloque IPv6 de LACNIC, nos asignaron un barra 48, un barra 44 o lo que requiramos para nuestro despliegue IPv6. Y aquí vamos a ver la plataforma mi LACNIC, que es el lugar donde administramos los recursos, todos los recursos que LACNIC nos asignó. En este caso estamos autenticados nuevamente con el ID de usuario AIL, que es el contacto administrativo para LACNIC. Vamos a IPv6. No voy a entrar en detalles de la configuración de DNS reverso, primero porque no tengo mucho tiempo, pero aquí se van a la página de LACNIC. La página principal de LACNIC, luego van a servicios, y van a resolución reversa. Hay una pequeña guía de cómo configurar un servidor BIND. Aquí tienen configuración IPv6. Hay una pequeña guía de cómo configurar un servidor BIND en IPv6. Bien. Entonces es un archivo de configuración de ejemplo que aparece en este sitio. Entonces una vez que tengamos un servidor configurado, lo que vamos a hacer, en este caso ya tenemos configurado una zona de un barra 44, que tenemos aquí. Vamos a ver un bloque IPv6. Está asignado a LACNIC, que es el 2801.1 de 8 barra 44. Y vamos a delegarlo para nuestro DNS. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el estado del DNS reverso. Como verán, el 100% no está delegado, o sea, está completamente sin delegar. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un clic en delegar RDS e ingresar nuestro servidor de DNS. Para eso le hacemos un clic aquí en delegar y nos permite especificar el prefijo, ¿no? Indicar el prefijo del bloque que queremos delegar. En este caso tenemos un 44. Hay que tener en cuenta una cosa. Que el único espacio que podemos delegar, o el prefijo que queremos delegar, solamente está en el nivel boundary, es decir, en el prefijo frontera. En este caso si queremos delegar un barra 45 no nos va a dejar el sistema, solamente va a dejar el 44. O el 40, ¿no? O el 48. Por hecho, en este caso vamos a hacer un apuro con este 44, que es un espacio nivel que se asignó a la knick. Le damos a agregar y nos pregunta cuál es el servidor primario y los alternativos. Aquí hay que tener en cuenta también que estamos aceptando únicamente en formato de FQDN, es decir, el nombre de host en sí y no una dirección IP. Si ponemos la dirección IPX no nos va a aceptar, va a salir un error. Bueno. Entonces, ya tenemos configurado dos servidores de RDNS para este bloque. Son estos, ns1.lacknick.netwi y ns2.lacknick.netwi. Simplemente agregamos esto aquí. Le damos siguiente. Él va a hacer una verificación. El platform.lacknick.netwi va a hacer una verificación de si estos servidores están respondiendo con autoridad por este rango. Y si estos dos botones aparecen en verde, porque está correcto, podemos continuar. Le damos siguiente. Aquí le aparece una confirmación de los datos que hemos cargado. Simplemente le damos siguiente. Y ahí el bloque queda delegado. Aquí nos aparece un WhatsApp que dice delegación reversa creada correctamente. Por ejemplo, lo que hicimos es entonces delegar la resolución reversa de este 44. Para nuestros DNS reversos podemos hacer una prueba. Por ejemplo, si es que Lacknick ya lo ve delegado. Si vamos a juiz.lacknick.net. Y hacemos la consulta por el bloque IPv6 para 44. Nos aparece que este 44 ya tiene una delegación para ns1 y ns2. Hay que tener en cuenta que esto va a empezar a propagarse. Hacemos un reloj de las nuevas configuraciones a cada cuatro horas. Tenemos un calendario, inclusive, de horarios. Aquí si vamos nuevamente a servicios y resolución reversa. Hacemos un reloj de los servicios en estos horarios. Es decir, que ahora cargamos esta delegación de resolución reversa. Esto está en horario menos 3 GMT. Es decir, que el próximo reloj va a ser a las 4 de la tarde. Que en dos minutitos más. Y a partir de ese momento va a empezar a propagarse alrededor del mundo. Bueno. Mariela, eso es todo de mi parte. No sé si queda tiempo para preguntas. Pero con mucho gusto podemos responderlas. O directamente si tienen alguna consulta adicional. Posterior a esta presentación. Pueden escribirnos a hostmaster. ArrobaLacknick.net Gracias. Gracias. Gracias.